Hola Chita, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que estoy aquí esperando que me vean, ayer como pudieron ver dice en vivo, les subí un pitón, les subí un wheel, todo bien, yo les dije que luego que me dieron un resultado del futuro me iba a hacer mi vida en el mar, pero empecé a centrar de nuevo y esta vez es peor que la vez que tuve la hemorragia, o sea prácticamente estoy parada y estoy a chorro, tengo un mar, estoy así como con los nervios de punta, ¿sabes? Entonces, porque llamé a mi doctora, que es mi ginecóloga, saben que ya me hice todos los resultados para lo de la operación y demás, y según me dijo que dentro de tres días me daba respuesta para lo de mi operación, estoy aquí afuera antes de que me vean, porque bueno, ya les voy a decir que hago aquí. Y llamé hoy y le dije ya tienen los resultados y me dijeron sí, pero te podemos ver es el 13 de abril, porque yo les dije no puedo esperar el 13 de abril, o sea, en serio estoy a chorro, a mares de sangre. Y amanecí así, por lo menos que me manden algo, que pare mi sangrado, porque yo sé que no tengo, o sea, ya saben que es lo que tengo, y no vamos a esperar a que se me baje la hemoglobina, o se me termine de bajar, para luego me vayan a meter en un quirófano, o se me ponen una navaja, y me dijeron bueno, lo máximo que podemos hacer por ti es darte una cita en el lunes, y sábado y domingo, o sea, yo voy a sangrar a chorro, a mares, de verdad es mucha sangre. Entonces, nada, he estado como, yo dije, me voy a, voy a, porque esto es a través del seguro médico, que para eso uno paga un seguro, porque aquí la salud no es nada, o sea, nada. Dije no, sabes lo que voy a hacer, yo voy a esperar mis cita el lunes, ok, pero voy a tener, voy a armar mis otros planes, porque no voy a esperar yo ponerme grave, porque no me quieren mandar algo. Yo, según hablé con amigos médicos y demás, y lo que necesito es una inyección K1, no sé, es una vitamina, algo, solo para parar el sangrado y esperar hasta el lunes, que me vean y que ya tomen la decisión de por fin operarme, porque la verdad, ya es suficiente. Ahorita estoy con doble toalla, doble toalla, cambiándomela cada hora, pase toda la madrugada sentada, a chorro, y aún estoy acá. Entonces me vine a una, a pagar una consulta con una, con una doctora, les voy a explicar mi situación, ojalá, y me den la bendita pastilla, porque no la puedo comprar sin un recipiente médico, o la pastilla, o la inyección, para que me pare el sangrado, y ya poder continuar con mi vida hasta el lunes. Si aquí no lleguen a hacer nada, yo pagando mi clínica privada, porque en el seguro hasta el lunes no me atienden, me voy a tener que pedir una emergencia, y que sea lo que Dios quiera, porque al meterme en una emergencia, yo sé que la decisión que van a tomar, es meterme a operar, pero no es lo mismo que tú vayas con una doctora, que ya sabe lo que tienes, que ya te hizo todos los estudios, ay no sé, y ahorita estoy como súper molesta, porque por lo que me han dicho, esto pongo una inyección, con una inyección, o con algo se puede parar, que yo sé que no es un tratamiento a largo plazo, pero solamente por los dos días, y que por lo menos, no me tenga que cambiar la toalla cada hora, o sea, bueno, no sé qué vaya a pasar hoy, o sea, ya la decisión se tomó, si no me llegan a ver aquí, o a mandar algo, yo me voy a una emergencia, y nada, que sea lo que Dios quiera, si me tienen que operar, o si me ponen una inyección, no sé. Eso es otra cosa, que los doctores, amigos, familiares que he hablado, me dicen que me quito todo, que me hagan una esterectomía, no tengo ni la menor idea de que es porque no he tenido la cita con mi doctora, se supone que ya me tienen que explicar, no sé si es bueno, si es malo, si me lo tengo que hacer, si no me lo tengo que hacer, no sé si metenme en una emergencia, ellos toman la decisión, no me dicen, o sea, ay no, yo sé que entraron en una emergencia, y es como que tas, 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 ya. Esa, que me receten la inyección de KF, no sé qué cosa, eso es lo que yo necesito, para evitar eso, es lo que yo necesito, es lo único que necesito, yo espero el lunes mi cita, espero que la doctora me explique, que se tome la mejor decisión, si me tienen que hacer una esterectomía, si me van a sacar el quiste, si va a ser vaginal una operación, si va a ser tipo cesárea, pero necesito por lo menos uno, porque de verdad, así como estoy, estoy caminando desde lo ansiosa, de los nervios que tengo, como de la frustración, porque, coño, no me paran, ya no puedes tener hijos si te sacan todo, lo sé, es una decisión súper importante, tengo 28 años, todavía estoy joven, Roxy, no temas, ni desmayes, Dios está contigo, amén. Exacto, esa es otra cosa, que me explicaron que si me hago la esterectomía, me va a dar menopausia, yo no sé cuáles son las consecuencias de eso, yo acabo de cumplir 28 años, no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si con solamente retirarme los quistes es suficiente, no sé si me voy a una emergencia, me van a meter a un quirófano y me van a sacar todo, no lo sé. Exacto, me dicen que me tengo que hacer un... Pero esto no me lo dijo mi doctora, porque les repito, no he tenido la consulta con mi doctora, ya ella tiene todos los resultados, necesito es la bendita consulta, que gracias a Dios me la dieron para el lunes, y que ahí se tome la decisión, si es una esterectomía, bueno, si es por mi salud, yo lo voy a hacer. Exacto, que me explico en todo. Entonces, bueno, ahorita estoy acá, como les mencioné, en una... voy a pagar una consulta con un doctor, a ver si me recetan, aquí tengo todos mis resultados, desde la primera vez que me hice mis análisis, que dice que tengo el fibroma ese de 9 puntos y algo, ya ahorita creo que los nuevos resultados que la doctora le llegó creció, no, chicas, la verdad que es frustrante. Yo no me siento mal, yo no me duele nada, es el sangrado excesivo y es lo que me preocupa, porque ya estuve sangrando por 3 semanas, hace 2 semanas atrás, en 2 semanas, sí, voy, ya, ok, me va a atender, déjenme a ver si puedo grabar, aquí se va a cortar.